¿Se vivió el placer? ¡Superior! ¡Venga, música! Y se queda hechacito con nosotros. ¡Venga! ¡Ven! ¡Ven, bandera! La mujer, esto se acaba, la mujer, esto se acaba, la mujer, esto se acaba. Muchocho, no tengas pena, si tu chica se te va. Hay mujeres que son buenas, hay mujeres que envenenan, no llores más. Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban. Yo tiene una y se me fue, vino otra que placer, solo nunca me quedé, porque hay mucha mujer, así señor. La mujer, esto se acaba, las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban. Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban. Mi amigo tenía cinco, cinco solo se quedó, solo nunca buena suerte, se le fueron, más que tres, qué suerte de él. Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban. Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban. Interés ahí va a encontrar, solamente hay que buscar y además saber hablar. Un poquito hay que gastar, así hay que ser. Y en las congas, tenemos a mi compadre Willy. Suéngale compadre, suéngale compadre. ¡Vamos! 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 La mujer, esto se acaba, las mujeres no se acaban. Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban. Y con mucho cariño, para todo Yucatán, son Candela. Sí, señor. La mujer, esto se acaba, las mujeres no se acaban.